La política de López Obrador está ensangrentando a México. La estrategia de seguridad no funciona. Más de 125 mil mexicanos han sido asesinados sólo en este gobierno. López Obrador lleva más asesinatos que el gobierno de Peña y que el gobierno de Calderón. Están reclamados en su estrategia y aún así siguen anexiados a militarizar a México. Estamos solicitando que este debate sea un tema de derechos humanos. Dependerán de ustedes y de su moto decirle a los mexicanos si quieren proteger sus derechos humanos o si quieren solamente quedar bien con los caprichos de López Obrador. López Obrador